Hola, soy el reportero en desierto. Me encuentro aquí en La Trina o en La Trinidad, un sitio de Arambelle, Nuevo York. Y bueno, me encuentro aquí en la capilla o iglesia de esta comunidad. Otras veces ya he venido aquí a grabar, a hacer videos, pero ¿qué creen que La Trina, Soledad, San Juan de Avilés y yo creo que Sandia y este vacío se caracteriza por tener un aislonazo, pero bien fuerte. Y yo como no edito mis videos, soy nuevo en esto, yo los paso tal cual están. Yo no les sé quitar el aire, no les sé quitar los errores, no les sé quitar nada. Esa es la característica de mi video. Ese es el formato. Y yo creo que es tiempo de cambiar el formato porque he visto youtubers que llegan y hacen un video de lo que sea. Lo mío es los techos. ¿Cómo es el techo que está ahí? Mira, apoco, pero lentamente. No, no, no se vea tan recio. Lento, lento el techo, las casas, las construcciones, donde no hay agua de llaves, pues apoco los pinacos y todo eso. Para que lo sepan, gente del sur y gente que me sigue. Voy a llegar y voy a hacer videos y voy a andar diciendo, que me siga mi cámara. Voy a andar diciendo que aquí voy a andar grabando y que voy a grabar gente si quiere. Y si me ve con la camarita, se da cuenta de que voy con mi camarita y que lo voy a subir al YouTube, pues diga simplemente no, denme la espalda, váyase un poquito para allá, apártese un poco. Porque hay veces que llego diciendo que si quiere salir a mis videos y dicen, no, esto es muy feo, no, mire cómo ando, etcétera, etcétera. Para que lo sepa, gente de mi pueblo, gente que me sigue, voy a grabar mis videos hoy sin avisarles que voy a andar haciendo ese video. Voy a llegar a la comunidad, voy a llegar a la cancha, a las tiendas, a donde yo llegue a grabar y voy a grabarlo tal cual, así como está. Y por eso, si alguien no quiere salir, si alguien no quiere hablar, no está obligado. Yo soy muy respetuoso de eso. Y déjenle enfoques, déjenle enfoques lentos, lentos y precisos. Y ya he enfocado este techo, este majestuoso techo, este techo que siempre les he mostrado cuando vengo aquí a la trina. En una ocasión lo enfoqué con una graduación. Había una graduación en aquel tiempo y vine, será graduación, no miento, no era graduación, era un evento del día de elegido. Había unas reinas, había un evento de reinas y la fiesta del pueblo. Y estábamos aquí haciendo este video y hacía mucho aire. Total que ya al último, cuando lo vi, ya ni quería subirlo porque, pues no, ¿para qué lo subo? Dije, hace mucho aire. Pero bueno, pues por respeto a la gente que salió en mi video, porque, porque, porque esperaba el video. Me dijeron, ¿cuándo lo va a subir, señor? No, pues enseguidita, enseguidita. Miren, siempre he dicho que no quiero afocar los partidos políticos, pero pues tampoco puedo desaparecer las paredes. Las paredes ahí están. Yo ante mis cámaras, en mi video, no puedo decir que soy del PRI, del pan del ciudadano, de Morena. Yo no puedo decir. Claro que como ciudadano responsable, sí voy y voto. Pero yo no soy responsable de los letreros, ni estoy promocionando a nadie, para nada. Sé que aquí ganó cierto partido y que, pues están contentos con su candidato y que ganó, pues yo respeto todo eso. Y, y bueno, estamos aquí en la cancha que hace tiempo vine y grabé y salió la gente de aquí, este, y todo muy bien, nada más que el aire. El aire un poquito nos, nos estorbó porque, pues porque se ha mucho aire. Se oía más fuerte el aire que, que mi, que mi video, que mi voz. Y bueno, estoy afocando aquí los alrededores de, de la Trinidad. ¿Quiere salir mi video, alguien? Nadie. Y bueno, allá están, las voy a desde acá, desde lejecitos nomás, de lejecitos. Esta gente que está, que se ve a lo lejos, no quiere salir. No se quieren hacer virales. No quieren saltar a la fama. Yo que las quiero hacer virales y ustedes que no quieren. ¿Y qué venden? ¿Venden algo? Pues queremos comprar. Queremos comprar. Vamos a comprar. A ver, yo voy a comprar. ¿A cómo las da? Ahorita voy para allá, señor. Ah, sí, ahorita voy para allá. Que me siga mi cámara. Recuerden mis redes sociales, videos del reportero del desierto. Ya me conocen aquí en este estilo. Y son las gelatinas. A ver, vamos a ver acá para que las ponga mi cámara. Son de leche o de agua. ¿Y de huevo? ¿De leche? ¿Cuál son? ¿No hay leche? Esta, sí. ¿Esta de leche? ¿Esta? Esta de fresa, coco. Ándale. Yo quiero una de estas. Ahorita le voy a mandar a la familia. ¿Tú quieres una? No quiere nada. Bueno, yo sí quiero una. ¿Cuánto es? Diez. La da barata, ¿sabes? Pues es barato, ¿no? No, sí está barata. Sí, sí está barata. Aquí tiene. Bueno, no quiere decirlo. No, no quiere decirlo. Yo soy la cosa de la familia. Sí, pero su nombre es una otra. ¿Cómo? Santa María. Dice bien a la carrera. Tan grande que estoy. Ok. Y bueno, quiero que me den los afuques porque vamos a ir para aquella casa nos vemos y muchas gracias ya la quiero abrir pero no, ando grabando que me siga mi cámara les recuerdo a mis seguidores que me pueden encontrar en el renglón de Google videos del deportero del desierto así me encuentran y también me encuentran como Servando Leija YouTube y si le pones a Google que siga la cámara del deportero del desierto te llevo a mis videos, en mi Facebook Servando Leija que por cierto estoy aquí en la trina donde conozco mucha gente, mucha gente me conoce estoy en el grupo de los migrantes y la trina y no se que mas, donde comparto mis videos, y que vencida mi cámara porque vuelto otra vez mi amigo otra vez, se acuerdan no se acuerdan ¿dónde están por ahí los cuates? ahorita se acaban de que cuates hombre, ¿por qué se fueron? andan trabajando en maíz pues señores mis seguidores de la trina y de sus alrededores y donde quiera, estos son los señores, López ¿cómo se llaman? Gabriel López Gabriel López, Gámez ¿y la señora? cenorina, espinosa, limón cenorina, espinosa, limón ¿por qué se fueron los cuates? oiga están trabajando ¿en qué andan trabajando los señores? trabajando en maíz si se le dio el maíz aquí ah, pues se le da porque es de riego oiga, bendita la gente que tiene su riego y que tiene esposo y todo eso o sea, más bien bendita la lluvia son más benditos porque si bien el agua cae en Amaro si sabe que el agua cae en Amaro hay un aljiver bien seco ya con puro lodo bien feo pero la gente vive muy feliz no, ni crea bueno, pues dijo uno de aquí que cada quien en su tierra era rey porque el otro era buruchivo si, oiga pero lo que pasa es que la gente de Amaro pues, este pues sí vive feliz, es cierto pero nos hace falta el agua se me hace que los los autoridades no nos apoyan para poner tubería para poner algo de claro que el agua tiene que hacer falta nos dijeron nosotros aquí se nos quemó la bomba y en una semana no habíamos que hacer y aquí que tenemos ahí los postres mire allá no se nos queman nada porque no tenemos nada quiere mandar algún saludo para su gente, su familia para toda la gente que me conozca y los que no me conozcan también que ya lo conozcan, ¿verdad? sí y usted señora un saludo para alguien, ¿no? pues para mí todos mis familiares ¿dónde los tiene? ¿dónde están? ¿en Monterrey? ¿en el otro lado? ¿dónde están? en el otro lado y allá en Matehual a ver, díjale su nombre saludos tú por el nombre así levante la mano para que la vean la cámara ¿a quién le manda saludos? a mis hermanos ¿cómo se llaman? mirel y este pan chiquinosa y gela ¿están en Matehuala? Matehuala Matehuala de Potosí bueno la pregunta obligada ¿están listos para hacerse famosos? claro pues van a hacer famosos sentir una tita a otro bueno señores yo que hice este video con los señores esperaba ver a los cuates ahorita vienen no se espera no pues de repente pero se acaban de ir si ya cerramos si nomás van a tirar un pincelizante ándele pues casi siempre vengo a buscarlos a ellos y aparte pues vengo de pibiche quiero pedirles agua no tenemos agua en Amaro como ves si vengo y se las compro dada no se dada aquí te la damos órale porque mire lo estoy grabando para que no me echar mentiras pues no yo no le dije oiga lo que pasa es que en Amaro no sabemos yo ya fue a soledad pero pido en una casa y pido en otra y pido en otra y hasta me da vergüenza no y por qué pues es que es que cuando se necesita se necesita y también la gente tiene que ser este solidaria tiene uno que apoyar exactamente y que bueno oiga porque cuando uno anda necesitaba que sea que todo el mundo lo apoyara así es y mire dicen que si el agua se pelea se seca los pozos bueno eso dicen verdad no hombre aquí te la damos aquí tenemos está bueno no pasa mucho tiempo cuando veo con unos dos tambos en mi camioneta o muchas yogas muchas yogas órale aquí tenemos bueno pues nos despedimos de ustedes señores estén listos para la fama cuando gustes ya sabes señor López nos vemos órale señora doña cenorina cenorina qué más espinosa limón espinosa limón órale bueno nos vemos en siguinita me voy a despedir de mis señores acá en frente órale que todo bien y bueno sigo recordándole mire hoy que no hay aire porque aquí en la tierra hace mucho aire ya vine hice un video ah que algraso me toco ni me oía yo ni me oía hoy si me estoy oyendo les recuerdo mi reo celeste servando leita youtube o video del reportero del desierto voy a despedirme acá en la oficinita del camion tepsa es un camion que viene o dicen que ranchando y que está muy divertido que porque uno hasta puede subir unos refresquitos por allí y como es todo el día pues uno puede hacer no sé un refresquito una comidita y espérame señor y que manda mandados y todo eso y yo desde acá desde la trinidad municipio de Aramberra y Nuevo León soy Servando Leija soy el reportero del desierto y esto va para ustedes saludos gente de fuera